¡Hola a todos! Hoy voy a hacer esta fantástica receta de pan dulce con chispas de chocolate. Sale perfecta con esta técnica que les voy a mostrar hoy. Después de varios intentos de hacer esta receta y que se desintegre el chocolate o se pegue en la cubeta, ahora ya encontré la técnica. Les voy a mostrar cómo se hace. En un ratito ya lo corto para que lo vean por adentro cómo quedó. Bueno, para esta receta lo que vamos a necesitar son nada más que estos ingredientes. Vamos a empezar colocando los ingredientes líquidos al molde de la panificadora. Yo voy a dejar al final del video todos los ingredientes en gramos y abajo del video, en la cajita de información, van a estar todos los ingredientes. Voy a ingresar los líquidos. La leche tiene que estar a temperatura ambiente, no tiene que estar fría. Voy a ingresar la manteca, voy a ingresar también lo que es el huevo. Acá tengo dos yemas y un huevo entero. Voy a colocar las esencias. Tengo por acá esencia de vainilla. Esto es más que nada para darle sabor y aroma al pan. Tengo esencia de pan dulce. Un poquito nomás. Esto es opcional, si no tienen no le ponen. También le pueden poner agua de asal si quieren o porto. Le voy a poner cáscara de limón rallada. Puede ser de naranja también. Le voy a agregar un sobrecito entero de levadura, que tiene 10 gramos, levadura en polvo. Le voy a incorporar azúcar impalpable. Si ustedes no tienen azúcar impalpable, le pueden poner azúcar común. Le voy a agregar la harina. Esa harina 3 ceros común. 3 ceros. Una pizca de sal. Y bueno, las chipas de chocolate van a ir a lo último. Voy a usar el programa dulce, que es el número 5. 2 horas y 55 minutos. El tostado lo voy a dejar en medio. Y le voy a dejar el pan en 900 gramos, o sea, pan grande. Y le voy a dar a estar. Son 2 horas y 55 minutos. Cuando escuchemos que hace el BEP para que le ingresemos la fruta, yo no le voy a ingresar la fruta. Voy a esperar a que termine el mezclado y recién ahí le voy a sacar la masa y colocar la fruta. Bueno, recién escuchamos que sonó el pitidito de la máquina que avisa que vuelve a mezclar y en este momento se incorporan las chispas o la fruta seca. Yo lo que voy a hacer, para que no se me rompan tanto las chispas de chocolate, voy a dejar que termine el proceso de amasado. Y una vez que termina, voy a sacar el molde, voy a tirar la masa en la mesada, le voy a esparcir todas las chispas y voy a volver a poner la masa dentro de la panificadora. Bueno, acaba de parar la máquina, faltando 2 horas y 18 minutos. Ya paró de mezclar. Lo que voy a hacer es sacar el molde de la máquina. Lo traigo a la mesada. Voy a espolvorear un poco de harina, para que no se me pegue la masa. Voy a tirar la masa en la mesada. Ahí seguramente ya salió con la cuchilla. Yo la cuchilla no la voy a volver a poner en la máquina. Voy a aprovechar y ya la saco, para que nuestro pan dulce no salga con la cuchilla incrustada. Ya directamente la saco. Total, no voy a seguir amasando la masa. Voy a tirar un poquitito de harina por arriba, para poder esparcirla. Poder abrirla un poco, para tirarle las chispas de chocolate. Le vamos a esparcir chispas de chocolate, aproximadamente una taza o un cup, porque muchos no saben que es un cup, es una taza. Puede ser la medida de esto, o la medida de una taza. Es lo mismo. Pero bueno, esto es a elección, según como les guste. Con muchas chispas o con pocas chispas. Se lo ponen así, y vamos a envolver la masa con las chispas. Las vamos a distribuir. Amasamos un poquito, para que se mezcle, y se una toda la masa uniformemente con las chispas. Una vez que ya lo tenemos así, lo que voy a hacer es colocar la masa dentro del molde, que está sin la cuchilla. Ahora, si ustedes quieren, opcionalmente pueden pincelar la masa, y si no, la dejan así. Yo la voy a pincelar un poquito por arriba, con yema de huevo y leche. Esto es para que le dé un poquito de más color por arriba. Así. Simplemente para que quede un poquito más dorado por arriba. Y ahora vamos a colocar la máquina, el molde nuevamente, en la panificadora. Que a todo esto, sigue prendida en su programación. Recuerden que nunca desenchufamos la máquina, ni apagamos su programación. Nada más sacamos el molde. Y le sacamos la cuchilla, y le pusimos todas las chispas de chocolate. Lo que hacemos ahora, es taparla, y la dejamos que termine su programación, que faltan dos horas y catorce minutos. Vamos a esperar a que termine. Ahora lo que va a hacer es empezar a calentar la masa, y a elevarla, y a cocinarla. Y una vez que escuchemos el beep de la máquina, ya va a estar listo. Bueno, acaba de finalizar la programación. Miren lo que es esto. Subió hasta arriba, está todo doradito. Ahora lo vamos a sacar, y lo vamos a llevar a enfriar. Miren lo que salió de esto. Un espectáculo. Súper gigante y perfecto. Ni siquiera se rompió por abajo porque le sacamos la cuchilla. Espectacular. Vamos a dejarlo enfriar un poco más en la rejilla, para que largue su vapor. Y lo voy a cortar. Este es el tostado medio. Sale con este tostado. Arriba, blandito. Porque recuerden que le puse, lo pincelé con yema y leche. Y ya está listo. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.